Yo sé por qué Pero cuando tengo lo único que pienso, mami, el sexo Como un coco Será tal vez De la manera como me entregás Tu cuerpo eres caliente y más Cuando tengo lo único, mami, chocas Chaca, 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 chocas Y te mueves en la boca, mami, chocas Chaca, 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 chocas Te ponente espalda y me chocas Te ponente espalda y me chocas Que tú me entiendes y te sobras Y vuelve a que yo te comas Eres tú demoledora Me gusta como me juegas de papaya, bajando otra El calor no es un roto y no es la parte que rosa Las palabras provocan el regí asustándome Como estimulando mi emperto y copa Así que si ya tocando me me adueñe tu boca Con mi boca te puso toda Y tú me gustas toda Tú eres bonita de cara Tú eres bonita de cuerpo Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita por dentro Tú eres bonita en la cama Tú eres bonita en la estalla Tú eres bonita con ropa Tú eres bonita sin nada Tú eres bonita por fuera Tú eres bonita sin nada Tú eres bonitaon Tú eres bonita por fuera Si tú quieres un booty, booty, cambia. Te gusta cuando tú ya también me bellaqueo. Eres una pepa, llena de deseo, llena de deseo. Agresiva me choca, chita como loca. Mientras la devoro, aunque ella se toca. Linda como chosa. Tu mente resa por el resto chiquitito. Ay, tu chuta se lo goza. Tú eres mi muñequita, que no te dicen que no. A sufrir con mis deseos, que si aceptes al revés. Cuando te soy un poco de chiqui, no te chiquitito. Y me lo haces para mí. Tú eres bonita de cara, tú eres bonita de cuerpo. Tú eres bonita por fuera, tú eres bonita por dentro. Tú eres bonita en la cama, tú eres bonita en la playa. Tú eres bonita con ropa, tú eres bonita sin nada. No sé por qué. Pero yo cuento que veo lo único que pienso. Mami, el sexo como un sexo. Será tal vez de la manera como me entregás. Tu cuerpo, eres caliente y más. Foto con mi chau, mami, choca. Chaca, choca, 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 choca. Y te mueres en la boca, mami, choca. Chaca, choca, 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 choca. Te ponente espalda y me choca. Te ponente espalda y me choca. Choca, 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 choca. Porque tú como el kibas. Leche y mali. No te sale aquí. La combinación Que te lo pasas Final Records Oye